Margarita Las historias tradicionales Del folclorista Que diga Margarita Tierra mía Perla del Caribe Mar Cuando enredo Mi cantar Entre las redes de maya No hay tristezas En la playa Que yo no pueda englozar Oye Quería en Villarruel Hoy con Ademán folclórico Posee un álbum Pletórico De poesía A granel Yo soy el muchacho aquel Que para cantar Nació Con ese don que le dio La madre naturaleza Tu melódica Entereza Porque razón floreció Ay Mi voz es la voz del mar Que no separa de España Y la misma Y la misma Que en la montaña Danza el peón insular Tú me vas a mencionar Cantor de fama notoria Un poco sobre la historia Un poco sobre la historia Del estado Nueva Esparta En esa cumbre tan alta Llena de heroísmo y gloria Margarita Margarita tierra hermosa Tierra de libertadores De poetas y cantores Y de una virgen grandiosa Que en los campos de la historia Marinho no se dilata Maneiro Gómez y Mata De nobleza meritoria Marcanos y días con gloria Ante nuestro paladín Francisco, Adrián y Fermín Arismendi y los honores Luisa Cáceres, Tubore Silva y el bravo Antonín Margarita